Sí, habrá que renovarle. Bueno, de hecho, Gaby está ya renovado. ¿Cómo? Que ya está renovado. ¿Cómo que ya está renovado? De traje, de camisa, de todo. Ya está renovado. No, no, no. Yo creo que ya se ha llegado a un acuerdo con él para que la próxima temporada todavía continúe con nosotros. Mira qué bien. Coño, y encima aquí con Gaby delante, por favor. Gaby, saca el boli. Firma. Pero bueno, de eso lo que tiene que hablar es Caminero, que es el que controla esto. José Luis Pérez Caminero. O sea, una temporadita más para firmar a Gaby. Él sabe que va a estar con nosotros todo el tiempo que quiera, porque él ha demostrado que siente los colores, él viene de la casa, ha mamado todo esto, con lo cual yo creo que él sabe que el Club Atlético de Madrid le debe, le debe su gana, su esfuerzo, su trabajo, su ilusión que pone ahí en ese terreno de juego que tenemos detrás, y él siempre estará aquí mientras él quiera estar. Gaby, te acaba de decir el Presi que te ha renovado una temporada más. Pero no me está arreglando nada, ¿eh? Te lo ha ganado tú. Me lo gano yo solito. Anuncia el presidente del Atlético de Madrid, 12 menos 5 de la noche, que a Gaby se le va a ampliar una temporada más, que terminaba tu contrato esta temporada, ¿no? 2016-2017, y ampliarás hasta 2018. Sí, no, bueno, ya tenía un principio de acuerdo con el club, y bueno, la verdad que siempre he querido hablar con ellos sobre mi renovación, ha sido todo muy fácil, entonces, bueno, pensamos lo mismo, y bueno, y como ha dicho... También es verdad que a Gaby también ha tenido unas ofertas muy interesantes, y ha decidido que ha de ser. Sobre todo el fútbol asiático, ofertas donde le ponían una cantidad singente de dinero, pero él lo que ha mirado ha sido su club, ser importante aquí en el Atlético de Madrid, si él era importante y el club necesitaba, quería estar, y bueno, pues ya está, una temporada más, ¿no? Muy bien. Como mínimo. ¿Contento, Gaby? Muy contento. Mientras siga este nivel y pueda rendir lo que el equipo necesita, pues estaré aquí.